Daniel Rodríguez Y con la inversión de 7 mil millones de pesos, por fin, se terminaría la construcción de la terminal de transporte del municipio de Arauquita. En el mes de diciembre se pondrá en funcionamiento esta terminal terrestre. La administración departamental invirtió 7 mil millones de pesos para la culminación y poner en marcha la terminal de transporte del municipio de Arauquita. Estamos haciendo una inversión que supera los 7 mil 400 millones de pesos, obra e interventoría, que nos va a permitir terminar completamente esta terminal de transporte terrestre de paso en el municipio de Arauquita. La secretaria de infraestructura departamental Yesenia Barrientos dijo que el contrato que se está ejecutando tiene tiempo de duración de un año. Este es un contrato que el plazo de ejecución establecimos en un año. Llevamos cerca de 8 meses en ejecución y estamos ya próximos a terminar. Realmente el plazo de terminación está hasta el 30 de diciembre de este año, pero ya los contratistas llevan un muy buen avance de obra. En la visita técnica que realizamos la semana pasada en el municipio de Arauquita pudimos determinar que las obras ya pueden ser finalizadas, digamos, hacia finales del mes de noviembre de este año. Y esperamos ya finiquilar la entrega al municipio de Arauquita de esta importante infraestructura hacia mediados del mes de diciembre de este año. Según la funcionaria, en estos momentos se realizan los trámites de quién va a administrar la terminal de transporte de Arauquita. ¿Qué viene ahora? Estamos trabajando ya con el municipio de Arauquita la constitución de esa figura administrativa que se va a cargar de la operación, administración y mantenimiento de esta terminal de transporte. Entonces, tenemos que avanzar en eso estos dos meses para que en diciembre ya exista esa figura jurídica que es la que se va a encargar de operar. Nosotros esperaríamos que la operación iniciara hacia finales del mes de diciembre de este año, pero pues todo dependerá del municipio de Arauquita, quien es el que va a recibir directamente esta infraestructura. La terminal de transporte del municipio de Arauquita, el ministerio de transporte lo habilitará luego de su terminación. La terminal está lista para ser habilitada, sin embargo, la habilitación se da posterior a la construcción. El ministerio aprobó el diseño que nosotros presentamos como municipio y departamento y ellos que esperan ahorita que una vez construido, ellos puedan ya visitar la obra y revisar para que nos puedan dar el concepto de habilitación. Sin embargo, llevamos ya un terreno muy ganado con el ministerio porque este fue un proyecto que fue nuevamente al OCAD, volvió nuevamente al Ministerio de Transporte y al DNP y estamos cumpliendo con todos los requisitos para la habilitación. A finales del mes de diciembre se pondrá en funcionamiento la terminal de transporte del municipio Cacautero del departamento de Arauca. Música